En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Es la unión americana, ese gran... Ok, ¿todo listo? Sí, sí, ok Son botrillitos, botrillitos ¿Cuál es este Julio? En el Llegaros ¡Ondáselo! 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 ¡Doy paja! ¡Doy paja! ¿Quién quiere paja? ¡Doy paja! ¡Doy paja! ¡Doy paja! En el lado de la contrabara, la Juanita de la Cuedra Galindo y lo monta Marcelo ¿Quién quiere paja? Son botrillos, eh ¡Doy paja! Son animalitos que andan los 24 meses Es la Juanita de la Cuedra Galindo y el Zabalito Circulando por el lado de la vara El Zabalito de la Cuedra del Tremoli lo monta la cana ¡Jesús Rodríguez! ¡Doy paja! ¡Doy paja! ¡Gracias! 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 Caballos como el Six-Simon Muchos triunfos han notado Nuevo México es testigo Porque así lo ha demostrado Abiertos y parejeras Con tapados han jugado Y la barbarita de la cuadra Santa Rosa El Coral Coro Aranta Hay gente que lo acompaña Guillermo Gómez en Chapo Es hombre de sus confianzas Le dice vámonos chapo Que hoy va a jugar la chaparra